En el momento que ingresas, Chemo, exactamente qué es lo que te pide? Me pide que haga lo que habíamos practicado durante la semana y que vaya pa'lante ¿Te dio la orden de que te pongas en punta? Claro, yo metí en punta y andí un poco más atrozado que yo ¿Quién fue el padrino? Este reino ¿Cuándo vas a sacarle todo? Mañana temprano ¿Cómo describes tú este momento que vives? Es muy emocionante debutar y poder anotar, estar con el apoyo de la trinchera, es muy bonito ¿Es un sueño el de hoy? Porque tú debutas, anotas, empatas contra el final, es contra Cristal ¿Todo esto es algo de hecho realidad? Sí, sí, la verdad que sí, es muy bonito todo esto y esperaba que las cosas sigan saliendo bien